Bueno chavales, estamos de vuelta en un let's play de Budokai 3, Dragon Bar Z Budokai 3 Así que bueno, esta vez vamos a jugar Vegetta Super Saiyan 4 contra Goku Super Saiyan 4 Y luego nos turnaremos, ¿vale? Luego cogerá Goku Super Saiyan 4 para luchar contra Vegetta Super Saiyan nivel 4 Así que bueno, hoy vamos a hacer un vídeo largo, como mínimo de 11 o 10 minutos Bueno, vamos a coger la pista Por ejemplo, la del templo, exactamente, la de la cámara del tiempo Donde se entrenó son Wanda y Goku y Trunks y Vegetta Bueno, vamos allá, necesito concentración Tengo que dejar que se transforme Vegetta O sea, perdón, Goku, porque yo ahora mismo llevo a Vegetta Vale, vamos Goku, venga A ver, espera de momento, a ver si se recarga, porque yo creo que no se recarga Vale, sí, se transforma en Super Saiyan, pero no se transforma en Super Saiyan 3 y Super Saiyan 4 A ver si se transforma en Super Saiyan 4 Vale, a ver si se transforma en Super Saiyan 4 Ahí está de la COMBÓN que es el hijo de puta Yo me voy a transformar ya Para ver lo que quiera Porque si no Me voy a transformar ya Chavales Joder macho Venga, pero transformate, ¿eh? ¿Es que estoy esperando a que se transforme Goku? Nada, no hay manera, ¿no? con nada, venga, vamos a transformar a nosotros y ya está fíjate de puta, me hace el puño de dragón mi cabrón y encima, bueno, bueno, encima pierdo en ataque en defensa, perdón pierdo en defensa bueno, nada, no pasa nada venga venga, coño, que te estoy dejando que te transformes en su portal en el nivel 4, Goku venga, toma, que este tipo me gana también venga, son el Goku o sea, perdón, el Vegeta Super Saiyan 4 yo no lo había probado todavía gente, y ya veo que reparten a los niños de la vuelta bueno, por fin se transforma en Super Saiyan 4 sí señor bueno, Goku, adelante me lo vuelvo a defender no, la técnica de Vegeta que te trae en 4 me parece brutal vale, vamos a ver si acertamos ah, que cabrón bueno, ya está viendo que Goku ha jodido pero está en Super Saiyan 4 claro, es que le he dejado que se transforme porque si no, no tiene gracia no tendría mucha gracia hostia, se me ha acabado la transformación no puede ser voy a intentar vale, a ver a ver si me sale lo que quiero hacer vale, fantástico ya está así me puedo transformar antes cogeme esto vale, vale lo estamos haciendo genial fantástico y ahora tengo que acertar bueno bueno, pues nada venga, vamos a acabar con Goku vamos a acabar con Topter mejor y ya está que hijo de puta, tío toma, trágate esto sí señor hemos ganado el ataque bueno, ahí estamos sí señor bueno, pues chavales me ha salido sensacionalmente el ataque y bueno ahora vamos a luchar Goku contra o sea, perdón sí, Goku Super Saiyan 4 que tenemos que transformarnos por cierto y contra Vegetta Super Saiyan 4 vale así que bueno nos vamos a coger esta vez a Goku vale a ver ya tiene las habilidades puestas sí el avanzado lo tiene puesto y ahora me voy a coger a Vegetta vale Vegetta tiene toda la habilidad las tiene todas así que vamos a coger la fase vamos a coger llanuras vamos a ver bueno en realidad me gusta llevar más a Goku que a Vegetta porque estoy más acostumbrado a jugar con Goku que con Vegetta por lo menos así el vídeo no se hace muy corto es un poquito más largo perdóname por los otros que fueron muy cortos que duraban 6 minutos como mínimo igual vale venga Vegetta ataca transformate ya pues vamos a hacer una cosa si veo que Vegetta se transforma en Super Saiyan 4 yo también lo voy a hacer está claro vale parece que se ha transformado en Super Saiyan 2 ala hijo de puta tú venga Vegetta voy a transformar ya si te sacan 4 que lástima tiene se transforma Vegetta es que si no no tiene gracia en el centro tengo que dejarlo que se transforme para que tenga más potencia a ver vamos a ver si te pudiera poner Super Saiyan 4 directamente pero es que en este juego no se suele hay que transformarlo voy a dejar que me golpee a ver si se transforma no Vegetta transformate ya coño vale está en Super Saiyan nivel 2 solamente le falta claro como Vegetta no tiene Mega Guerrero solamente tiene Super Saiyan 4 vale perfecto ya es transformado venga vamos a luchar contra Vegetta en nivel 4 bueno nosotros llevamos a Goku como os he dicho antes ¿no? que hijo de puta me va a quitar dos barras de vida como no lo defienda me va a quitar dos barras de vida no puede ser verdad tío que hijo de puta me ha quitado una burrada impresionante tenemos que luchar toma toma Vegetta que te acabo de hacer madre mía el puño de dragón se lo he hecho completo vale vamos a ver si podemos ahora hacer el ataque definitivo a ver porque con Goku también tengo el Kamehameha dirigido y si hago esto entero lo puedo hacer ¿no? mierda lo ha defendido vamos vamos no me rindo pero venga joder vale a ver si puedo ganarle en esto vale perfecto si señor es increíble es increíble o sea me acaba de salir el combo entero impresionante y encima le he ganado bueno chavales pues nada un vídeo largo así que bueno hasta el próximo vídeo gente increíble chavales tú puedes chavales ن